Plan Nacional de Recuperación Bolivariana de Aeropuertos sigue avanzando en la intervención de las terminales aéreas donde se han concluido exitosamente las labores en el aeropuerto de Calabozo en el estado Huarico. Avanzando con la gestión junto a los trabajadores con el propósito de mantener el desarrollo de las operaciones aéreas eficientes, ordenadas y seguras. Trabajos de pintura general Instalación de luminarias tipo LED Sistemas de aires acondicionados Renovación de la fachada principal Recuperación de áreas externas con vista a la plataforma Suministro y equipamiento de mobiliario Modernización de ventanales La gran misión Transporte Venezuela No se detiene en su afán por optimizar los servicios Para la movilidad de nuestro pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!